Hay un lugar lleno de color y alegría, con amigas y amigos que ríen, juegan, cantan y aprenden. Y es preescolar. Antes de primaria todos pueden asistir. Lleva a tus hijos al jardín de niños más cercano. Preescolar es el primer paso para una buena educación. Esta vez las inscripciones son durante todo el ciclo escolar. Por la mañana o por la tarde, preescolar los espera. Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!